¿Qué onda, habitantes del planeta Tierra? Mi nombre es Marciano que quiere que te limpies el ano, carnal. ¿Cómo estamos todos? Ey, esto es una cordial invitación para todos los pinches terrestres humanos de esta Tierra, güey. Tengo un pinche fiestononon mamalón. Mamalón, güey. Chingonon fierrononón. Que voy a tener en la órbita 77, güey. Está antes de la 78, güey. Entre la 78 y la 76. Después de la 76, ahí está la 77. Ahí está de volada. Está bien fácil para llegar. Pero para que no se les haga difícil, carnal. Porque yo sé que ustedes no saben ni siquiera, güey. El pinche barrio, güey. Ni la pinche colonia pobre que viven, güey. Con todo respeto, con todo respeto. Que soy honesto, güey. Porque soy el marciano que quiere que te limpies el ano. Voy a tener unas naves mamalón, güey. Voy a tener como de 8 a 12, güey. Porque la de mi papi, al marciano mayor. Él trabaja allá por la... No sé dónde andaba trabajando. Porque nosotros nos va muy bien. Tenemos el negocio de los asteroides. Limpiamos meteoritos. Limpiamos satélites. Bueno, los satélites no sé, pero... Eso no lo quiero decir, pero bueno. Mi papi dijo que no dijeron nada. El punto es... Vamos al grano. Soy marciano que quiere que te limpies el ano. Voy a tener unas naves mamalonas. Para irnos al pinche físter o no, güey. Y de aquí que salgamos a la pinche órbita que pasamos la atmósfera, la pitósfera, la chingósfera, tu puta madre esfera, güey. Nos vamos mamalón, güey. Llegamos a una galaxia, güey. Uf. Vamos a rentar unas... Feromonofes. O sea, es como un pinche léxico. No sé cómo lo dicen ustedes aquí, güey. Unos feromonofes. Feromonofes. Es el léxico que tienen ustedes, pinches humanos. ¿Cuál es? Virongas, güey. ¿Sí he escuchado virongas? Sí he escuchado virongas. Y también vamos a agarrar unas fumuras. Fumuras, no sé qué. Vamos a pasar por una fumura. Una fumura, una fumura. No es un fórum. No, no, no. Fumuras. ¿Cuál es el léxico de ustedes, pinches terrestres? Unas putas, güey. Sí he escuchado putas por ahí. Vamos a pasar por unas fumuras, güey. Vamos a dar una vuelta, güey. Si quieres por la pinche órbita suspitada de tu puta madre. Se va a poner mamalón. Mamalón. Chingón, güey. Vamos a dar rol por todas las galaxias que quieras, güey. Hasta, mira. Pasamos y damos un vergazo a galaxia, güey. Que, que, pinches se quiere, que... Tengo... No me acuerdo ni cómo es la canción a la verga. Que, pinches se quiere, no le hagas. Deja a esta galaxia, güey. Qué puta madre, güey. Ay, no. Aquí me despido. Es su amigo marciano que te matió la... No, no, no. Tu amigo marciano. Que quiere que te limpies el ano. Lo espero en mi fiesta, güey. Ah. La invitación, güey. Tengo 12 naves, güey. Y yo se los envío acá. Mentalmente, güey. Me va para la razón, madonna, güey. Gracias. Gracias. Gracias.